Música He aprendido de todo, como por ejemplo que teníamos tipos de bailes, por ejemplo, asalidos. Y también trabajo para aprender, también puedes trabajar con amigos. Es el máximo servicio para estudiar. Esta alianza a la cual este año se ha unido al Museo de Arqueología y a nosotros siempre nos ha aportado mucha expertesa para poder aplicar los conocimientos científicos a las aulas, que siempre es una cosa que a los científicos nos costa mucho. Yo creo que, por la parte del Museo, al contrario de vosotros, no estamos en este proyecto de Named, por lo tanto es una oportunidad que hemos podido tener. Y lo que nos aporta a nosotros es poder ampliar el rango público que puede asalir el Museo y creo que nos sigues una mica los ventajos de que venga a ver el Museo y que el Museo llegue a la escuela. Esta jornada he aprendido muchas cosas importantes, por ejemplo, que con colaborar con tus amigos y compañeras todo es mejor porque no lo hagas tú, sino que tus amigos también te ayudan. Lo que he destacado es que cuando trabajó a vosotros, he estado como una experta, y también lo que he destacado es que a vosotros he aprendido muchas cosas y por eso estoy en general. En las escuelas, pero esta vez va a ser muy diferente, va a ser extraordinario, porque nos vamos a decir ¿qué os parece si venimos al museo y hacemos una encontrada? Y nos vamos a encontrar con 25 docentes del centro, todos motivados, superanimados, y al museo, vamos a entender que no podíamos actuar de una otra manera que reforzando totalmente el proyecto. ¡Gracias! 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 Poder participar y trabajar de manera conjunta con los partners nos ha suposado integrar los conocimientos del partner a la vida diaria de la escuela y como la su experiencia, los conocimientos, los saberes de cualidad pueden entrar en el trabajo diario a las aulas con los maestros.